Y ahora vamos con otro genio, en este caso no sé si se dice otra genia, con esto del lenguaje inclusivo, yo no sé si habría que decir otra genia, no sé, me suena mal, ¿no? Pero no como a telegenia, otra genia. Bueno, pues, una joven melillense que va camino de ser genio. Alicia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ya te veo ahí con el saxo preparada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde te nace a ti esto de la música? Que eres muy joven para tocar tantos instrumentos, para tener tantos reconocimientos, para hacer tantos conciertos como el último de Alucema. A ver, cuéntanos un poco tu vida, pero si es que, ¿cuántos años tienes? Tengo ahora, voy a cumplir 13 de noviembre. ¿Desde cuándo estás con la música? Desde muy pequeña, que mis padres me ponían música para, no sé, para dormir y cosas de esas. Y con tres años ya empecé a interesarme por la trompa, un instrumento de betal. Y como a los ocho años, cuando ya quise entrar al conservatorio, estuve muy discisa entre coger la trompa o coger el saxofón, que es el instrumento que toca mi madre ahora mismo. Y al final me decidí por el saxofón. Pero también le das al piano, ¿no? Sí, también. Pero eso me apunte más tarde. ¿Y de verdad tienes tiempo para tanto? ¿Y más tus estudios normales? Claro. Se hace tiempo. ¿De dónde? Porque ocio también tendrás, con 13 años también tendrás ganas de pasártelo bien. Hombre, no. Eso hay que ponerlo aparte. Primero los estudios. Bueno. Cuéntanos, ¿qué tiene ese instrumento que tú tienes en las manos para hacerlo sonar tan bien como lo haces tú? Que luego al final te voy a hacer que nos toque algo, ¿eh? Pero ahora estamos charlando primero. ¿Qué es lo que te gusta del saxo? Pues es un instrumento que como que se me da con facilidad, por decirlo así. Y me llama la atención que es un instrumento que toca cosas como interesantes que me llaman la atención, como el jazz o cosas así. Estaba pensando yo en eso, ¿eh? De verdad que estaba pensando en eso, en el jazz. Siempre me ha gustado mucho desde pequeña. Oye, 13 años tan jovencita ya tienes, has ganado algunos premios en el consumidoratorio de Melilla. Pero hace unos días o hace poco tiempo la Embajada de España te seleccionó para tocar en el concierto que homenajeaba al Día de España en Alucemas. Sí, en diciembre creo que era. Sí. Y bueno, ¿y cómo recibiste esa noticia? ¿Qué pensaste? Pues pensé, jolines, una oportunidad para hacerme conocer y para que la gente vea, que aprecie la música y que sea, no sé, para... ¿Y cómo fue ese concierto? ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue tocar con mi madre. Unos dúos que hizo ella, que preparó. Y me sentí muy cómoda, no sé. Está bien, ¿no? Tocar allí en Marruecos en el Día de la Constitución, el Día de nuestra Carta Magna, ¿no? Sí, también hice amigos. ¿Músicos? No, pero en Alucemas, en el colegio donde trabaja actualmente mi padre. Y pues hice la clase a quinto y sexto y pues hice amigos allí. Bueno, pues mira, algo positivo te daste. Aparte, me imagino que es el reconocimiento del gran público, ¿no? Sí, claro. ¿Te pones nerviosa todavía cuando te subas a los escenarios? ¿Al escenario? No. No me pongo nerviosa. Es más, a pasármelo bien. ¿Quién te elige los temas que cuando tocas? ¿Tú? ¿O te ayudan a elegir los temas que vas a interpretar? Mi madre me ayuda a elegir lo que voy a interpretar. No te preocupes. Normalmente cojo cosas que me nace hacer música, que fluye. ¿Pero también compones? No, no. Eso... Pero es muy jovencita todavía. Pero todo llegará, ¿eh? Al ritmo que va, seguro que llega. ¿Te gustaría componer? ¿Te gustaría componer, Malicia? Sí. O sea, gustar me gustaría. Pero complicado también es. ¿Y el piano? ¿Qué te transmite? El piano... Uf... Es que transmite muchas cosas. Del punto de... Quiero lanzar el piano por la ventana porque no me sabe la obra. Lo amo. En el concurso que estás participando ahora online, en donde todo el mundo te puede votar, que puedes decir cuál es y cómo te pueden votar, ¿con qué instrumento estás? Estoy con el saxofón. ¿Cómo se llama el concurso? Llamar, no sé cómo se llama, pero... Para votar. Perdón, no se te ha oído. Es de la página de MP Music. Vale. Y te pueden votar todo lo que quieras. MP Music, buscan tu interpretación y te pueden votar. Sí, es la categoría C, la de los pequeños. Bueno, pequeños. Más o menos. Pues ya lo saben, ¿eh? MP Pussy, categoría C, de los pequeños. Ahí está Alicia, que seguro que va a sacar un gran puesto. Y ahora me gustaría que, ya que tienes el saxo ahí, primero que me digas, ¿quién ha elegido la canción que va a interpretar? Pues... Mi madre quería una, pero yo luego elegí otra porque me gusta más. Venga, te dejo con ella, que no es deleite. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video